El último tema de modelo lineal múltiple que vamos a ver es selección de modelos. Porque hasta ahora lo que vimos es cómo definir un modelo, vimos cómo ajustarlo, cuál es el procedimiento que se utiliza para estimar los parámetros, vimos cómo se mide la significatividad, la bondad de ajuste del modelo, pero en el fondo, si uno tiene, pongamos por caso, k covariables, hay una cantidad bastante grande de modelos que uno puede armar. De hecho, estrictamente son dos a la K modelos posibles. Si k es chico, por ejemplo, ocho, la cantidad de modelos es relativamente limitada, pero hoy por hoy es raro tener una pequeña cantidad de covariables. Lo normal es tener decenas o a veces centenares de variables, por lo cual uno se da cuenta rápidamente que la cantidad de modelos que uno puede llegar a proponer es muy muy grande. Entonces surge, y esto es una problemática bastante antigua, surge la necesidad de tener algún método automático para poder seleccionar el mejor modelo, los mejores modelos. O orientarnos acerca de cómo elegir qué variables son las que debieran participar en los modelos. A grandes rasgos, para poder elegir modelos y seleccionar modelos, lo primero que uno necesita es una batería de criterios sólidos que permitan comparar a los modelos, comparar cuán bueno es un modelo comparado con otro, o que permitan medir la trayectoria de mejora del ajuste, cuando por ejemplo uno va tomando modelos cada vez más comprensivos en términos de mayor cantidad de covariables. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿cuáles son los criterios para comparar estos modelos? Entonces vamos a ver cuatro, en realidad son cinco criterios, que uno de los cuales hay que tener mucho cuidado, por eso está puesto en rojo, que es el criterio más tradicional, que es el del R al cuadrado, que es un criterio muy importante. Yo siempre en un modelo pido un R al cuadrado, incluso en modelos donde es muy difícil calcularlo. Pero a mí siempre me gusta ver, está bien ver la proporción de la variedad explicada, es fundamental. Pero ya vimos, por ejemplo, en el caso del modelo lineal, y de nuevo, esto mismo se extiende a otros modelos más complejos, que el simple agregado de variables, incluso si no son buenas, aumenta el R al cuadrado. Cualquier modelo que sea razonable y que aproveche bien la información, solo puede ganar capacidad explicativa cuando uno agrega variables. Pero eso no convierte al agregado de esa variable en algo útil, ni convierta a este modelo último con un montón de variables que explican poco en práctico o razonable. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por la cuestión puramente predictiva, puede ser que no tenga, meter variables que no son útiles, que no son importantes o explicativas, pueden meter más ruido que señal y terminar teniendo una capacidad de generalización peor que un modelo más sencillo. Y desde el punto de vista puramente explicativo, porque estaría confundiéndome y creyendo que existe efecto de algunos features que realmente no uno tiene. Entonces, el primer criterio que es el R al cuadrado, proporción de variable explicada, hay que tener mucho cuidado. Hay que mirarlo, sí, pero rara vez uno utiliza esto como un criterio numérico para seleccionar automáticamente modelos. Los que sí son competitivos son los que vamos a ver ahora, que es, por un lado, el R al cuadrado ajustado. Pero, si bien en general no es el predilecto, porque no tiene una buena justificación teórica, pero por lo menos tiene la delicadeza de controlar por la cantidad de variables. Entonces, podemos ver que hay diferencia del R al cuadrado. Si nosotros sumamos variables que son poco importantes, en general en el R al cuadrado lo que tiende a pasar es que el ajustado, cuando uno suma un P grande que no explica mucho, tiende a disminuir. Entonces, esto lo vuelve un poco más confiable para comparar modelos. Pero, en general, los criterios que se utilizan son un poco los que tienen mejor desempeño. Por un lado, hay uno que se llama CPD Mallows, y ahora estos criterios que vamos a ver ahora son todos mejores cuanto más chicos el número. Este es un criterio muy utilizado en modelo lineal para seleccionar modelos, y compite con otros criterios que son muy usuales. Uno de ellos es el ACAIC, el criterio ACAIC, ahí dice. Y otro es, se llama ACAIC, Information Criterion. Y el otro, también muy conocido, es uno que se llama BIC. Acá, bueno, se lo llama, el otro nombre que tiene el criterio, Gillesiano de Schwarz, pero en general se lo conoce como BIC, como Bayesian Information Criterion. Y estos tres comparten, en realidad, si bien la base teórica es un poco distinta, si los miran bien, van a ver que todos estos tres criterios, lo que hacen es, básicamente, penalizar con P, por P, que es la cantidad de variables. Penalizan a una tasa distinta y con una lógica distinta, pero todos penalizan con la cantidad de variables. Y estos, los tres criterios, tanto el CPD Mallows como el ACAIC o el BIC, son criterios razonables para poder comparar modelos. Pero, vamos a ver ahora algunos métodos tradicionales y después algunos alfoques alternativos para, estos criterios en general se utilizan para poder comparar una serie chiquita de modelos y uno poder decir, bueno, cuánto gano, cuánto pierdo, si salto de un modelo a otro. Pero lo que vamos a ver a continuación es metodologías automáticas para poder quedarse con el modelo óptimo.